Bien, pues continuemos con grandes dibujos, grandes draws, ojalá de rehuso, mis amigos, vamos a hacer Akane, de Apka, nono miyori, non stop, no, 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 no al tiempo, no pares, ahí les va, amigos, solamente va a salir el rostro, va, igual, síganme, 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 así como voy yo, uno, uno, otro, otro, y otro más, y otro mucho más, es el chiste, eso es, Aca, aca Aca, aca, bien En esa dirección Como no se pueden contar Unas, así, así, así Aca Y va como por aquí Mide lo que sería la orejita Pero igual Aca 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 Ay Tranquilo Pleno Un rato, espérame En un rato Aca 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 En un rato Aca 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 Muy bien, muy bien, amigo, muy bien. Nariz. ¡Voy! Ándale. Espérame. Bueno. Bueno, muy bien, entonces. Bueno, hagamos el otro ojo ya. ¡Vamos! ¿Creen que acá es una chica muy preocupadísima? Pero de todo porque es muy tímida. Ya ven como estoy dando la voltereta en ese sentido. Los de Nonomiricas no tienen castellos, o sea, no es la atención de las chicas, sino son sus vivencias, ¿verdad? Podemos hacer nada más ligeramente y ya. Igual aquí. Igual aquí. Un más. Es que me tiene unos rubores aquí. Es que es un poco más femenina. Es que es un poco más. 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 Es que es un poco más.